Hacemos un shigur antes de pesas, por ser que estamos todas encerradas por el corona y toda esta situación. Me gustó mucho, saludos a todas en general, no sé quién veo a quién no veo, la que está. Saludos a todas. Empezamos. Me gustó una frase que escuché, me encantan los saludos. Me gustó, voy a tratar de tener Rachmanut por todas las que estén con los hijos dando vuelta, o que los maridos les están cuidando para que ustedes llevan las mujeres, así que no voy a tratar de no hablar tan largo. Vamos a empezar. Hay una frase que me encantó. Be'im kvar leidabek, ahora la voy a traducir. Be'im kvar leidabek, haz niidabek vabashu vayamay. Si ya, ustedes saben que leidabek en hibrid quiere decir jersey. Entonces, si ya leidabek, y ya de contagiarse estamos hablando. Haz niidabek vabashu vayamay. Entonces, contagiémonos kvar leidabek, apeguémonos a Boreolam. Porque en hibrid leidabek es contagiarse y es apegarse. Entonces, ¿y cuál leidabek? Tanto estamos hablando de sí contagiarse, no contagiarse. De unirse, haz niidabek vabashu vayamay. Apeguémonos a Yemi Baraj. Con él sí apeguémonos. Aprovechemos estos días para estar con Akadosh Urufuy, que Borreolam así como nos metió en esto. nos va a sacar de Rahmanut. Cuando salimos de Mitzrayim, ha escrito que shesh meot elef ish, que shesh meot ragley elef ish, gbarim. Dice, que shesh meot elef. Dice, más que que shesh meot, dice el Midrash, ¿qué es el que shesh? Cuando Atrena nos dice tantos hombres salieron, nos dice, verérej más o menos tal número. No, no dice tantas personas salieron. Dice el Midrash, shishim ribo anashim, eran shishim ribo yudim, haferejad, faltaba uno. Vino Akadosh Barujú y Akadosh Barujú y Tzaref la Miñán. Se puso en el Miñán Moreo Lan también y Kabeahol, se dice el número redondo shesh meot, shishim ribo. Así también que aprendemos de acá. ¿Te acuerdas? Trajimos esto cuando estudiamos Sefer Shmot, Jumash Mot. Cuando estudiamos Prashat Shmot. Aprendemos de acá que cuando las cosas no salen redondas y cuando las cosas no encuadran justamente, entonces, ¿sabés qué tenés que hacer? Metelo Akadosh Barujú en la cuenta, en el Miñán y todo se cierra perfecto. Dafco con las cosas no te cierran, metelo a Boreolam y todo cierra. Ese es el Miñán. Así también, ahora, eso lo habíamos traído. Ahora, por cómo Zahú, de que ayer me entró al Miñán este, ¿cómo Israel Zahú? ¿Sabes cómo Zahú? Porque ellos ya estaban con Boreolam. Cuando ellos salieron de Israel, ellos estaban con Hashem. Boreolam nos enseña a todos nosotros, aquel que está conmigo, yo también estoy con él. Es decir eso. Aquel que ya está conmigo, yo también estoy con él. Entonces, si todas nosotras queremos salir de esta pandemia tan, de verdad, que está pasando el mundo, tan inentendible y una cosa tan extraordinaria, tan nuevo para todos nosotros, tenemos que saber que si queremos que Akadosh Barujú nos saque, entonces nosotras tenemos que estar con Boreolam. También ahora, es el Rav Levitz, Hakmi Bardichow, cuando él comía la matzá, antes de comer la matzá, ¿el qué decía? Él decía, Rav Levitz, es que me heino el man que comió el midbar, el man era para que entiendan lo que estamos hablando, que era como comer Shejina. Entonces, venía Rav Levitz, Jami Bardichow, y decía, oh, que vos te vas a meter adentro mío, cuando coman la matzá, oh, que vos te vas a meter adentro mío, oh, ya ni ajen, me quiero dejar, o que yo me voy a meter adentro, yo le decía a Rav Levitz, que me Bardichow, oh, que vos te vas a meter adentro mío, o yo me voy a meter adentro, pero sí o sí, estamos betzavta, estamos beijajad, porque Israel oraita okucha berijujadum, porque nosotros la Torea Yemitaraj somos uno en cualquier situación, en todo momento, también en esta situación mundial, tenemos que saber que nosotros somos Banim Lamakom Yelakadosh Barujum, nosotros somos los hijos de Hashimit Baraj, y me gustó que le, no tengo muchos libros acá, ¿no? Entonces, estaba enviando en mis cuadernos y vi una frase, que la tenía anotada, que la frase dice, si querés le adjique a Kadosh Barujum, si lo querés hacer reír a Hashimit Baraj, contale tu tohniot, contale a Hashim qué planificaciones tenés, contale a Morolan qué programas tenías, a ver, y cuando leí esta frase dije, por favor, no hay algo más matín para esta situación que estamos viviendo todas que esto, justo una chica, una mía, que yo vivía en Israel juntas, me dice, dice, Melisa, tenía dos meses discutiendo con mi marido, siete pesas pasamos con sus papás o con mis papás, con sus papás o con mis papás, si nos íbamos a ir a Miami con sus papás o si nos íbamos a ir a México con mis papás, me dice al final, no acá, no allá, no hay un damar, esto es, ¿para qué discutí con tu marido el divino motor? Contame, al final acabas el juicio de todo, vas a estar todos metidos en la casa, unitos, unidos, en el nidito, como si fueran recién casaditos todos, entonces, ¿vieron como cuando yo digo, cuando tu marido se enferma durante el año, no lo aguantás, ¿viste? Le metés el acamón, le tomás el té y te escapás, me tengo que ir a la horrería, me tengo que hacer compras, ¿viste? Jacito, aunque no te pida nada, pero es una situación de aire, ¿entendés? Váyanse todos, y yo, tipo, no tiene que haber nadie, y ahora estamos todos acá, juntitos, ¿cuánto cae que la abuela de la midot? Mucho, mucho, hay una vez que me gustó, esto también, no estaba, me gustó que, ¿ven que la mezuzah, la ponemos así, como torcidita, ¿no? Alaxón, como se dice, la mezuzah de las casas, ni recta, se ponen como torcidita, ¿por qué? Porque la alaxá hay más lo que. Rashi dice que la mezuzah tiene que ir recta, de gambre, así, derecha, y Rabenutam dice que tiene que ir acostada totalmente. Entonces, como Rashi dice recta y el otro dice acostado, hacemos pshara y la ponemos inclinada. Va toda una pregunta, ¿desde cuándo en la alaxá decimos, bueno, aquí si un rabino dice una cosa y el otro dice otra, bueno, hagamos en la mitad, hagamos ver eso, debe salir una cosa igual, es o recta o inclinada o acostada. ¿Por qué la ponemos en la mitad? Porque los jajaminos vienen a enseñar, al dejarme usar esto, ¿no? Los jajaminos vienen a enseñar que todo lo que nos guía a nuestro shalom va a ir, hace pillara, hace la mitad. ¿Vos piensas recto? ¿Él piensa acostado? Bueno, llegan a un intermedio, llegan a un acuerdo. Los jajaminos vienen a enseñar que cuando nos guía shalom va a ir, te batrís, cedé, siempre cedé. Dicen, bueno, sé que mi amor está bien, respira onda, una otra pisa, respira onda y vuelve. Ahora que no hay mucho donde escapar, ¿entendiste? Andá a otro ambiente, respirás, volvés otra vez, cajas de, así es, el shalom va a ir, estos días, estos días tenemos que cuidar mucho el rabiudades, mandó un video, cuánto que tenemos que cuidar, no lijos, no enojarnos, hablar benajat, toda la bodat midot, lo que Hashem quiere de nosotros y nos metió ahora, todos nosotros, somos todos en nuestras casas, en nuestras casas, en nuestros hogares, es para que todos nosotros salgamos mejores de estos nisionot, salgamos con un último dedut, salgamos mejores personas. El jasonish dice, el jasonish dice, jabilá, me cablime a shamaim, una jabilá, lo que Hashem te iba a mandar, es el shamaim, no puedo decir lo que te va a pasar en la vida, pero mishkafay, por los anteojos de cómo ver lo que te está pasando, mas minimata, dice el jasonish, lo que te va a pasar, jabilá, se mira shamaim, pero cómo lo vas a ver, eso vos decís, vos elegís ver, esta situación, cómo tomarla, entonces lo que nos está pasando un poquito, a todas nosotras, el Leila Seder, ustedes saben, el Leila Seder, mostró un rayón, es el yomtom más raro que tenemos, Najón, ahora es normal, hacemos kidush, tirate dai, y vamos directo a las ollas de comida, ¿está bien? Vamos directo al arroz, al poroto, al mechico, toda, y de repente este jasonish, todos hacemos netilar, queremos comer, ¿y qué hacemos? Tenemos que ir todos, nos dan un pedazo de apio con agua sucia, un pedazo de apio con agua, con sal, y después, tenés que bancarte una buena, una media hora a escuchar la gada, no hay nadie, no hay nadie que la gada, dice, si la llena todo bien, ahí está, caro, entonces no hay nadie, no hay nadie en la, no hay nadie que llega a Yomtou de Haga Pestaj, y que dice, ¿qué me pones un pedazo de apio? Tráeme el arroz con poroto una vez, vos viste una persona que diga eso, una cosa así, no, mejor no existe, lo mismo con el aficomán, ustedes saben que hay gente que acostumbra que el padre lo esconde, y los chicos lo buscan, hay gente que acostumbra que los hijos se lo roban al padre, y el padre lo tiene que buscar, entonces imaginate que los chicos van y le roban al aficomán, hay un padre que dice, uff, ¿quién ladrón? hay un ladrón, me roban al aficomán, ladrón, no, nadie se te dice ladrón, ¿por qué? Kiesh Zeder la seder hace, Leila Zeder, se llama Leila Zeder, Kiesh vos Zeder, ¿y cuál es el seder de Leila Zeder? Kadesh Urhats, Krapasia Hats, ese es el seder, todos lo sabemos, por eso cuando yo voy a ver que hay un apio, igual voy a comerlo porque sé que es el seder, y cuando me roban al aficomán, yo sé que después, Sofosh el Dabar termina con Matanot, todo ese aficomán que me robaron, después termina con Matanot y Afot, así también nosotros tenemos que saber, parecería que ayer nos sacó a todas nosotros del seder TV de nuestras vidas, todas teníamos un seder natural, todas teníamos un seder que ahora se suponía que el marido tenía que estar en el cole, el trabajo, no sé qué, los chicos en el colegio, yo tenía que estar haciendo otra cosa, y de repente, hay cambio de planes, como se dice, y la incertidumbre, yo creo que a todo lo que más nos pone por adentro es tipo cuando se termina la cuarentena, Rikonoye, el Olamo, y otro día nos reíamos, de la cuarentena vamos a salir con 40 kilos, porque lo único que va a hacer es la vuelta por la cocina, comer o volver, la vuelta por la cocina, comer o volver, eso es todo lo que hace en la cuarentena, entonces ya uno dice, pero ¿cuándo va a pasar todo esto? La situación de incertidumbre, entonces a mí lo que un poco me parece que lo que enmenajé, lo que siempre al Yehudi lo consuela, es saber la emuná, y saber que esto también tiene seder, así como yo leí la seder, no voy a decir, ¿por qué me tirás un pedazo de apio? ¿y por qué no me pones la comida una vez? ¿por qué yo sé que esto tiene un seder? La vida nuestra también tiene un seder, le mala a colme sudar, también en esta situación, que parece que está fuera de las manos, y que esta pandemia se está yendo de las manos de la humanidad, y que no sabemos pasar, le mala, este le quedó a llorujú, a colme sudar, esto está a mesudar, esto también está a Hatchelton de Boreolam, todo está absolutamente planeado, entonces cuando uno sabe que es Beto Hatchelton, entonces ya no reaccionas mal, porque sabes que Besset Hashem después como en la Ficomán, terminas con Matanot, amén, que terminamos todos sanos, a mis rey que allí nos cuida a nosotros, a todos los Yehudim, pero sabemos que Zafojo y el labarto termina bien, porque a colmenual, todo está dirigido absolutamente por las manos de la Cadojo, en todo momento, ustedes saben que hay un sipura, yo justo lo escuché, la Rabanit Vels, pasó un hituaj de cabeza muy grave, ¿sabes que Rabanit Vels, ella le dijeron, mira, el tema es así, si vos no te operás, tenés un 13% Viglal de vivir, si te operás, tenés un 20% de salir bien, mirá lo que es la situación, lo que dijeron, un 80% Viglal, todos Hatchelton Vels, agarraron al mejor profesor de Nituaj Rosh mundial, lo trajeron a Israel para que opera la Rabanit Vels, dice que cuando llega el momento del Nituaj de la operación, la Rabanit está sobre la cama, y se le acerca bien el profesor este, el cirujano, la Rabanit le dice, quiero decirte algo, se le acerca y le dice, sí, Rabanit, ¿qué quiere decirme? ¿qué tiene algo para decir en este momento tan crítico de la vida? Ella le dice, sí, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿sabes? que si no vas a leer a Tzliaj en la operación, no es tu culpa, no es tu culpa, no te lo voy a dejar, no te lo voy a dejar, si no vas a leer a Tzliaj en esta operación, es porque yo no tengo que vivir, y no es un quillalón tuyo, no es una falta tuya, eso es lo que le dijo a la Rabanit al profesor, decirle al profesor, nunca en la vida un paciente, antes de una operación, se le acerca y le dice, mirá, si la operación sale mal, no te preocupes, no te sentas mal, no es tu culpa, mi vida escuchó una cosa así, el hombre se emocionó, le dijo, bueno Rabanit, gracias, ok, dice que el hombre salió, viene el Mardín, viene el anestesista, le empezaron a poner las cosas, no sé qué, la Rabanit lo vuelve a llamar, si Rabanit, ¿qué pasa? te quiero decir, que si la operación no sale bien, no es tu culpa, le dice, porque el quillalón no va a ser tuyo, porque llegó mi momento de irme del mundo, bueno Rabanit, ya me lo dijiste recién, ya lo escuché, y te agradezco tus palabras, pero te quiero decir una cosa más, ¿qué? le dice, que si sí vale a Tzliaj en tuaj, y que si el intuaj sí va a salir bien, y yo voy a salir bien, a pesar de todos los pronósticos, sabés que la Tzliaj tampoco es tuya, también es de la Yemit Barajá, eso es lo que yo le quiso decir, que si te va mal, que el intuaj no es tuyo, pero si te va bien, también la Tzliaj es de la Yemit Barajá, sabés que todos estamos en las manos de Akadosh Urjum, ese es el meser más grande que podemos tener, ahora algo muy lindo, muy a fe, Akadosh Urjum nos llama Boreolam, con muchos kinuín, de muchas maneras, una de las kinuín que Hashem nos llama es, ¿cómo dice el Shilashirim? Pit Hiliah, Jotí, Yonatí, Tamati, bueno, como nos dice, mi hermana, Yonatí, Tomati, mi paloma, mi preciosa, mi querida, ¿no? Ahora, en Nitziat Mitzrayim, Akadosh Baruj Hu nos llama a nosotros, Bayi, Be'etzim, Ayom, Haseye, Tzuka, Tzvaot Hashem, Me'eretz Mitzrayim, Le'il Shimurim il Hashem, de Dorotav, Boreolam nos saca de Mitzrayim, y nos dice, nos llama de una manera nueva a este pueblo, ¿cómo nos llama? Tzvaot Hashem, ¿qué son los Tzvaot Hashem? Nosotros somos el ejército de Akadosh Baruj Hu, ¿desde cuándo Borolam nos llama a nosotros el ejército de Hashem y Tzvaot? ¿Desde cuándo hay una cosa así? Este es el nuevo kinui que ayer nos llama, ¿por qué daos que ejército? Yo tengo una pregunta, cuando un jayal tiene que salir, un soldado, tiene que salir de la guerra, lo llaman, ¡guerra ya! ¡Salir, urgente! ¿Qué dice el jayal? ¡Un minuto! Dejame ver si mi esposa necesita algo en la cocina, dejame ver si necesita lluvia con los chicos, esperá un minuto, el clima está bueno, porque si llueve no me voy a mojar. ¿Escuchaste por eso un jayal que diga una cosa así antes de una guerra? ¡En qué hacer de amar! ¡Soldados salen siempre! ¡Mejor el matzo! ¡No existe no salir! Así también, yo la verdad estaba pensando, vos mira lo que es, Am Israel, hoy me mandaron fotos de Adel, una chica de la Midrallada, y él se casó en la Midrallada, donde yo doy los yurín todos los miércoles, los que grabo, le hicieron la jupá ahí mismo, y las chicas de la Midrallada cocinaron, hicieron la comida, ahí en el catering, le hicieron la decoración de todo, de toda la Midrallada, y de la jupá y de todo, y la verdad que yo dije, vos mirá lo que es, esto es Tzvahotam Israel, que me matzab lo matzab, esta chica se casó, y es un nizayón, me lo hará para todas las novias que están pasando este nizayón, que la verdad es muy difícil, pero bueno, mirá lo que es Am Israel, a Silu, a pesar de esa situación tan difícil, esta chica se casó, en la Midrallada, me estás cargando, tenías que ver, salió de la parte de abajo, subió la escalera de arriba, se metió en una pisa, eso fue Gederiju, en otro lugar fue el baile, y yo dijo, esto es Am Israel, Am Israel, bonim batim, me matzab lo matzab, bonim batim be Israel, también las condiciones, que no son condiciones, esto solamente Am Israel, porque son una cosa así, esto debe ser Hayalim, llena y mi tibaraj, esto debe ser soldados de Boreolam, cuando Hashem nos dice esto a este pueblo, nos dice esto a este pueblo, Dafka cuando salimos de Mitzray, pregunta Rab de Israel, y esto es lo que está escrito en el Pazuk, Zaherti la Gesed Neuraych, Abad Klulotaych, lejtej a Jaraima Midbar, Berets Lohseruá, nunca me voy a olvidar el Gesed que hiciste conmigo, de perseguirme, de ir atrás mío, en un Midbar, en un desierto, como una novia que corre atrás de su novio, desesperada por verlo, ay, nunca me voy a olvidar eso, dice Boreolam, ahora yo tengo una pregunta, el Rab de Israel dice, ¿no vamos a estar cargando? ¿qué tipo de Gesed es este? Yo también, si me ponés 40 años, con Ananiak Abad, con Mann, con Bermidiam, yo también voy atrás de Hashem, ¿quién no va atrás de Hashem? Es un malón, es un hotel, no cinco estrellas, cien mil estrellas, sin embargo, la edad, tenemos que saber, que estábamos Tluim, Bajem y Tbaraj, todos los días, una mujer, ¿está bien? ¿Ustedes saben que tenían, las mujeres tenían, si ya ve que eres de Had, tenían, ven por ateocefo, 80 mil hijos, ¿sabes lo que es levantarse, no sé lo que hay de comer? Los hijos, nosotras que no sabemos si vamos a poder comprar para Pesaj de acá, dos semanas, nos están moviendo locas, imaginate, mujeres que todos los días se levantaban y estaban en las manos de Boreolam que a Hashem me debe comer, a Hashem por favor, que mis hijos no se mueran de hambre, esa es la situación, el estar talubo a Hashem y Tbaraj, Boreolam, de que ustedes estuvieron dispuestos a estar pendientes de mí, viviendo todos los días al hilo de que yo les debe comer, y lo hicieron, y salieron, al Midbar, con toda su familia, con todos sus hijos, eso yo no me lo olvido, el Yehudí que va atrás mío, sin Heshbonot, yo eso no me lo olvido, y eso es lo que nos hizo hacer Hayalim, Hashem y Tbaraj, porque salimos, cabiajol, a la guerra, salimos atrás de Hashem y Tbaraj, sin Heshbonot, nosotros somos Zubagot Hashem, y el Hayal, no piensa antes de salir a la guerra, eso somos nosotros, eso es lo que es Am Israel, y esto es donde lo vimos, Baisa Amit B'Tseko, telemichmatz, millarotam, serurot, besimlotam al shichmam, ¿qué es eso que nos encontramos? Millarotam, serurot, besimlotam al shichmam, ¿qué es lo que decimos siempre en la Gala de Pesaj? La mujer, no sé si todavía lo dice, no lo dice, hasta que lo dice toda la familia, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que se pusieron, ¿sabes lo que es la mujer? Estamos amasando, ¡vamos, vamos a Guam! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Qué gollo, me he pasado, salimos! Bueno, chicos, agarren la masa, métanla en la tela, y hala, salimos, lo ponemos en los hombros, salgan todos. Así salimos, ¿sabes qué? A las patadas salimos. Y dice el Targumio Natán, yo justo ahora lo vi otra vez, yo también lo sé si él dice, según el chat de él, dice ahí, se pusieron las, se pusieron las masas de sombrero, dice que agarraron las masas, se las pusieron en las cabezas, al rolleón, dice el Targumio Natán, y salieron, y dice el Targumio Natán, que se cocinaron en el sol esas matsot, por eso está escrito ugot matsot, más de ugot, porque dice el Raujaim Canez, que es un pilpul, que toda la matsa, que está cocinada, una masa, cocina el sol, y verás, vamos a mostrar nosotros en Pesach, por las matsot unbururimio, que luego recordó en Pesach, que comimos antes de salir, no por estas, pero vos mirás, estas están, by the way, nada que ver, pero el Iñán es, ¿cómo salimos? Salimos corriendo, hay que salir, somos Hayalim Nashem, ¿qué hay que hacer por vos? Nosotros lo hacemos, eso es ser Nehman Nashem y Tuaraj, nosotros, en este momento, estamos todos viviendo una situación nueva, para todos, es nueva, tenemos que ser Nehmanim Nashem y Tuaraj, tenemos que ser Hayalim, un Hayal sale, dejo el matzabo, el soldado no pregunta si hoy me conviene, si hoy me hace bien, y si hoy tengo ganas, yo hoy vivo la situación que tengo que vivir, porque yo soy Hayal Echeljá Boreolam, porque a mí la verdad que cuando todos los chicos están en casa, la térmica me sube a 10.000, a ver si nos entendemos, y tengo ganas de gritarle a todos, pero si es lo que tengo que hacerlo hoy, lo voy a hacer, y si tengo que hoy vivir, y si hoy hay que empezar a cocinar para Pesach, no sé, y no van a haber todos los Mutzarim, y no va a ser el Pesach que vivimos años, con toda la Mishpaja como estamos acostumbrados, y es un Matzab, Shoné, Legambre, tenemos que saber que Gamble es Echceder, y el Echceder de este año es Echceder, y nosotros, Orhín, porque somos Tzvaot, Hashem, Itbaraj, el Leil Pesach, Rishon, vos mirá que actual, está escrito, y no van a salir, y acá tengo el grupo que encontré acá, Baruch Hashem, es un Pumash, y está escrito, también el primer Pesach que festejó este pueblo Yehudí, Aborolam nos dijo, no salgan de sus casas toda esa noche, no salgan, y agarren el dam, ¿qué es este dam? ¿de dónde salió este dam? Se ha escrito el Pazuch, ve allá a dam, la Jembleot alabatim, va a ser esta sangre, para ustedes un símbolo, una señal, ¿qué es esta sangre? Cuando nosotros teníamos que salir de Mitzrayim, no teníamos mérito de salir de Mitzrayim, vino Hashem, y nos dijo, no tenés mérito, vino Bormi, y nos dijo, agarren, agarren la sangre del Brit Milah, y hagan Corban Pesach, Jacob Shunjú nos dijo ya, Rosh Hashem, tres días antes, agarren el Se, Ish Lebeto, cada uno a Ronsé, lo ata, tres días, botquim que no hay mu, catorce Benizán, Erev Haga Pesach, hacemos Shichitat Corban Pesach, lo hacen Tzli Alaesh, y a la noche se come el Corban Pesach, adelante de todos los Mitzrayim, que para ellos es la Boda Zara. Dos cosas de Mitzrayim, de entregar nuestro sacrificio por Hashem Itwara, uno, Brit Milah, dos, hacer el Corban Pesach, aunque sea la Boda Zara de los Mitzrayim, agarrá la sangre, baereotach mitvoceset vedamaych, baumalach vedamaych, haí, baumalach vedamaych, haí, ¿qué es estos dos veces vedamaych, haí? Dan Milah, vedam Pesach, se juntaron, se mezclaron la sangre del Milah con la sangre del Pesach, y con esa sangre ellos la pusieron a la Mashkov, ellos pintaron las puertas, ¿y por qué llamamos este Jaga Pesach? Porque Hashem Pasach, Hashem Dileg, dijo, ah, donde hay sangre esta casa es de Yehudim, acá no mató a ningún mejor. Y a Femero, tengo una pregunta, ¿Boreolam necesita saber por una sangre en la puerta que hay quién es Yehudim y quién no es Yehudim? Hashem no sabe quién es Yehudim, Boreolam, yo le llamo a Shebot Valeva, Koshu Hu, no sabe la persona que piensa, no sabe todos los sentimientos, Boreolam, no sabe que yo soy Yehudim, Koshu Hu, en la tarpa no imine, todo esto me maléch, me maléch, en la casa de Yehudim. No, hay un chat que me gustó del Rabelim Lech Milijinsk, ve allá Adam la Jem le vota a la batim, dice, Rashi, más de la Jem, la sangre no estaba afuera, no era para Yehudim la sangre, porque Hashem sabe quién es Yehudim, quién es Yehudim, estaba el Mashhi, y te estaba con Yocu, vuelvo a Holandim, yo voy a bajar, yo sé quién es y quién no es. No, la sangre estaba adentro, adentro de la casa. Vino Boreolam, y dijo, ponga la sangre adentro, vos sentate adentro de tu casa, vos mirá la sangre de tu Mesirut Nefesh, de tu Corban Pesaj, de tu Milá, y vos mirá como afuera escuchás gritos y llantos y todos los Mitzirim se mueren, y vos adentro estás salvo, y pon Mitzirja, Ele, furbová, mi mineja, lejalo, y gash, rakbeineja, tabit, pibonosholama, afuera se van a voler todos, ahora adentro, que atás, y machsí, vos me vas a cuidar, ¿sabés por qué? No te olvides, que de Mitzrayim se sale por el sangre que pusiste a la Mashkof, que es tu sangre, que es tu Mesirut Nefesh, de Dam Milá, y de Dam, Corban Pesaj, dice Rabelimelech Milchinsk, ve allá a Adam Blachem, ¿qué es Adam Blachem? El Mesirut Nefesh tuyo, cuando vos sacrificás por Hashem, y cuando vos das por Hashem, eso, ve allá leot a la Batim, y está escrito Se va a la muerte, se va a la muerte, ay, 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 el Mesirut Nefesh tuyo, esa sangre que pusiste adentro de tu casa, vos, Mirali, no te olvides, que vos le diste a Hashem y Tuvaraj, eso es lo que te cuida vos, eso es lo que Hashem ve, para que el Mashhit no entre en tu hogar. Y yo creo que es súper acto en una cosa así, ver a tu cama, que el Mesirut Nefesh de la persona, es lo que nos cuida. Hay un cipur que bucheta de Rayo Molivistén, muy lindo, contó que hay un rab en Belgia, hay un rab en Belgia, no me acuerdo el nombre, lo trajo, hay un rab en Belgia, Shautai, no me acuerdo qué apellido, que dice que es el rab ahí en Belgia, en Antwerperen, en esa ciudad, resulta que esa ciudad se llama la ciudad, ahí hay una ciudad que se llama Ira y Alomim, es la ciudad de todos los joyeros, todos los joyeros ahí, es famoso, que el judío joyero, la verdad, típico jazid, que la esposa tiene las joyas, viste, se le cae de la oreja la joya, el típico judío joyero, es millonario, así, toda la vida, años y años y años, había una ciudad, Yelayalomim, resulta que esta ciudad de Ira y Alomim, en principio, estaba cerrada en Shabbat, había toda una cuadra que a la cuadra y en los minutos empezaron a ir a Shabbat hasta que empezaron a orir. En esta ciudad, un día, el rab de esa ciudad está en Hanukkah, sentado en su casa Motsa'e Shabbat Hanukkah, mirando las velas de Hanukkah, entra a la casa, citó un judí, dice, Rab, Rab, Anitzarichtikun, Anitzarichtikun, y el rab le dice, ¿por qué Anitzarichtikun? ¿Qué te pasó? Le dice el rab, le dice a este judí, Rab, Anitzarichtikun, dice, ¿por qué? Contame, ¿qué te pasó? Dice, Rab, este Shabbat fue Shabbat Hagadol. ¿Shabbat Hagadol? ¿Eh? Mira la Hanukkía, no entiende nada, Shabbat Hagadol, Hanukkah, no entiende nada. ¿Dónde es Shabbat Hagadol, papito? Mirá el Lua, Gellana, querido, dice, Hanukkah. Y le dice, no, Ram, no es Shabbat Hagadol de los Yudim, Shabbat Hagadol, Sheldanuk, de los Yalomanim, de los joyeros. El Shabbat, de diciembre, antes del 24 de diciembre, resulta que hacen Yarida y Alomanim, todos los Gohim ven a comprarle joyas, ¿está bien? Todos los Gohim, y dice que hay un sábado que todos abren y ahí se vende lo que ganamos anual, un 20% del anual, lo ganamos, ese Shabbat. Le dice, Rab, yo empecé a cumplir Shabbat hace dos semanas. Este Shabbat, a la mañana, fui al Knis, salgo al Knis, dije, bueno, mis piernas me llevaron solas a la cuadra de los Yalomanim, fui a la cuadra de los Joyeros, veo todos los locales de mis competidores abiertos, pero no estamos abiertos, abiertos porque no había lugar para cerrar la puerta de los llenos que estaban. Y yo tengo el tris bajo y la persona mía baja. Sale uno y me dice, ¡Abrí el Hanut! ¿Qué haces? ¡Abrí, no ves lo que se está vendiendo! Y yo le digo, no, porque yo empecé a cumplir Shabbat. Más Shabbat, ni Shabbat. Escuchemos una cosa, hay 52 Shabbatot en el año, decirle, ¿Por qué no hay 51 para vos o no para mí? ¡Jalas! ¡Máximo! ¿Sabes qué? ¡Terminamos! ¡Seis Shabbat! ¡De lo que ganás! ¡Trumal Betacneset! ¡Ata sojera tapinada! ¡No pasa nada! Así le dice. El yudí este dice, Rab de la Gman Nefesh. ¡Empezá a correr, ¡corre, corre! ¡Me escape, me escape! ¡Corre, corre, corre, corre! Llego a mi casa, mi esposa me está esperando a mis hijos, agarro la copa de Kiddush, quiero hacer Kiddush, Maniloia Hall, no puedo hacer Kiddush. No puedo, bajo la copa, me voy a mi pieza, agarro una botella de coñac, de vodka, dice de dos leguimot, me la tomo así, me la tomo toda, me quedo dormida, Rab me acabo de despertar, pasé Shabbat, sin Kiddush, sin Seudá, sin Minja, Rab Anitsar Ihtikun. Y este Rab, y entonces en ese momento este hombre lo mira al Rab y le dice, Rab, la mata, bujé, yo estoy llorando, ¿por qué vos lloras? Y el Rab le dice, ¿sabes por qué yo lloro? Porque yo sí hice Seudá, hice Kiddush, yo comí Jamin, yo canté Semiró Shabbat, y yo sí, dije Minja, pero ¿cuándo voy a tener yo la oportunidad de tener el Shabbat que vos tuviste? ¿Cuándo yo le voy a poder dar a Boreolam el Shabbat que vos le diste? Por eso yo lloro, porque este Mesir Undefesh que vos le diste a Boreolam, yo nunca lo voy a tener. Entonces, vemos lo que es Mesir Undefesh. Tenemos que saber que lo que a Kadosh o el Hukir a veces es un poquito de nosotros, es un poquito de, suena feo, un poquito de, darle a Jay Doraj qué yo le puedo dar a alguna vez a esta situación, qué tengo yo adentro mío. Y sepamos que todo lo que uno da se folle la barca a mis hijos, siempre vuelve. Ahí se puede rabiar Koblif, dice que había un Rab en Baltimore, en Baltimore, dice que era Roche Shibá, un Bajur, que era, mamá, un Bajur, algo me dibujado. Un día se va de vacaciones, vuelve a la casa, el chico no vuelve a la Ishi, va. Este rab llama a llama, nadie lo atiende. Dice, ¿qué pasa con el chico? Nadie lo atiende. Agarra este rab de Baltimore, en esa época, en tren, hasta donde vivía este chico, no sé dónde, de Estados Unidos, le llevaba 18 horas de tren. Este rab se mete en el tren, viaja 18 horas, la mitad, el culo que frenó, paró, durmió, 18 horas, llega a la casa de este chico, le abre la puerta a los padres, si quiere morir, está el rabino, está ahí con el frac, ¿quién tiene ganas de verte a vos? Y le dice, sí, vine acá, ¿qué pasó con el chico? Y los padres le dicen, no, nosotros decidimos no mandar más a la de Shival, vamos a mandar a un college, un college, tipo, a una universidad. Dice, pero por favor, dejame hablar con él, por favor, dejame hablar con él. Y le dice, no, él no quiere hablar con usted, no lo quiere ni ver. Le dice, te pido por favor, dejé todo, dejé mi shigur de Torah que yo doy, dejé mi familia y viajé 18 horas y tengo que volver de otras 18 horas. Dejame aunque sea hablar con este chico. Y los padres le dicen, no. Este rab se vuelve a meter en el tren y se vuelve a Baltimore. Pasaron 25 años. El hijo de Rabi Jacob, Liv, se llama Rabi Yoshua, Liv. En Eretz Israel, abre una yeshiva que se llama Ner Yacov. El Unishmat, su padre. El Rabi Yoshua, Liv, no tiene dinero para abrir esta yeshiva. ¿Dinero? Tiene hobot para abrir la yeshiva. No tiene manera de abrir la yeshiva. Le dicen, viajá a Estados Unidos. Hay una shir gadol, cablan. Hay un arquitecto, no sé qué, que es un cablan muy millonario. Normal no dona. Fíjate, no sé qué. Dice que llega, toca la puerta, le abre y todo, le dice, le hace entrar, le dice, ¿Quién sos? Le preguntó el nombre y el apellido. Le dice, estoy diciendo una cosa. Normal, yo a Yishivón no dono. Yo dono a todo tipo de institución, Yishivón yo no dono. Le dice, pero, ¿sabés quién soy yo? Hay una cosa que yo no me voy a olvidar. Hace 25 años, tu papá viajó 18 horas de ida y 18 horas de vuelta para que yo, para ver qué me pasaba a mí, para que yo vuelva a la Yishiva a estudiar Torah. Dijo, yo soy ese chico que me fue a la Yishiva y yo no me voy a olvidar que tu papá se subió a un tren 18 horas para hablar conmigo. Una cosa así, yo no lo voy a dejar pasar. Yo no dono ninguna Yishiva porque yo religioso no soy. Dijo, pero este Yishiva en nombre de tu papá, el mismo ante tu papá, la voy a hacer yo. Este hombre donó todo el dinero para el Aakim Yishivat Ner Yaacov. Y no solo eso, sino que después cuando hicieron Colel Ner Yaacov, que era el Colel de Abraham, todos los años anual lo mantenía este hombre. Este señor de Estados Unidos. Este Rabi Yaacov les podría haber dicho Ribonayo la han viajado y 18 horas. ¡Lashav! ¡Está mal fadí! ¿Cómo se dice? ¡Pareí el tiempo totalmente! ¡Camparás a Borot! Sin embargo, Boreolam nos dice a nosotros, sabés que todo Mesirud de Yehudí lo olejlayab. Todo Mesirud de Yehudí sabés que eso majzikotajlaad. Boreolam lo cuida y lo guarda. Hay un sipur, yo una vez lo conté, hace mucho lo conté. El Rab, una vez, Ramit Kuk de Tiberia, resulta que ya está en el balcón de ella en Tiberia, calor, alguien fue a vacacionar en Tiberia, en verano, no vayan. 35 grados de calor, ¿está bien? Te asás, querés alquineres, todo el mundo era alquineres, piedras, que tenés que ir con crocs, no con ojotas, Bikis, después si quieren yo les voy a dar el itinerario de las cosas que hay que hacer para ir a Tiberia. En verano, Bikis, otra mujer está en Tiberia, 35 grados de calor, está en el balcón, y está en el balcón y ve un obrero que asfaltaba las calles, ¡uh, calor! 35 grados de calor. Este obrero tiene una botellita de agua para tomar al lado de él. Todos los días, de esa botellita de agua que tenía para las, no sé, 10 horas que trabajaba, media botella al mediodía agarraba y hacía en itilatia daim, usaba el agua para tomar para hacer en itilatia daim. Cuando esta mujer venía todos los días a ser misericordia de este hombre, agarrar el único agua que tengo para tomar y lo usaba para hacer en itilatia daim, dijo, no, yo no puedo ver una cosa así, el hombre transpiraba, no puedo ver así. Agarra a Ramit Kuk y lo hace subir a la casa. Dice, escuchamos una cosa, de hora en más, todos los días, antes de comer tu pan para hacer en itilatia daim, haz en itilatia daim en mi casa. Subís, no tenés ni que tocar, abrís la canilla, haz en itilatia daim acá. Y entonces agarra y le pregunta, le dice, estaba el Ramcuk, entra el Ramcuk y le dice, ah, Shalom Alechem, y le dice quién es, y le dice, tengo una pregunta, ¿tenés hijos? Y dice, sí, tengo dos hijos, están ahí en un kibbutz, no shomriturah mitzvot, mani ese. Y agarra a Ramcuk y le dice, ¿tenés dos hijos en el kibbutz? Y le dice, no, no, ni lo yajo, no puedo, yo soy una gampashut. Agarra a Ramcuk y le dice, decime, poneme acá los nombres, los documentos, yo voy a ir. Perdón, la Ramanit Kuk, dice, yo voy a ir a sacar a esos chicos de ahí. Ella se toma el colectivo, va al kibbutz, habla ahí con toda la gente encargada, tenía autorización del padre, se lleva, le pregunta al chico que estaba ahí, ¿vos querés venir conmigo? Y el chico le dice, sí, yo quiero ir con vos. La veo a Ramanit, veo el torap a la panín, dijo, yo voy con vos. Agarra, se lleva a estos dos chicos. ¿Quién era uno de estos chicos? Uno de estos chicos fue, es, es, el Rab Rubén Elbas. Es el Rab Elbas. El Rab que hizo Torajaim. Ahora, este hombre, Pashut, que hoy en día está en el Shamaim, el padre del Rab Rubén Elbas, le van a mostrar un cli de Netila. Y le van a decir, en este cli de Netila que vos hiciste, Netila Tia Daim, hay miles de balé chubá que hizo el Orajaim, que hizo el Mosdot Torajaim, el Rab Rubén Elbas. Del cli de Netila tuyo, hay miles de alfa y balé chubá. Vos mirá lo que un macé de Mesirut trae las consecuencias del día de mañana y vos ahora no lo ves. Pero sabé que Akadosh Ujú se aporta todo. Borolam ve todo y sabe lo que vos estás pasando. Está escrito, Akadosh Ujú, Borolam sabe exactamente lo que vos pasás. Hay un, Akadosh Ujú está escrito, Borolam, Mayagid, Mapalkel. Solamente Hashem Itbaraj sabe exactamente el Mesirut Nefesh tuyo. Porque puede ser que mi Mesirut Nefesh ahora es callarme y no contestar y no hablar y el Mesirut Nefesh de otra es no enojarse y el Mesirut Nefesh de otra es Benahat. Todas tenemos un Mesirut Nefesh particular, cada una en su vida. Ra, Kakadosh, Barujuyodea, Beagid, Yakov, Mapalkel. Solamente Hashem sabe cuánto que vos estás dando de vos por Hashem Itbaraj. Y eso sabe que un Medlach, eso va a la Modlach, la Ad, para siempre. Cada minuto lo transformas en Metzach. Un minuto de Ishtok a veces. Un minuto estos días de no quejarnos. Un minuto a veces de estos días de hacer una buena Tfilau leidabek con Hashem Itbaraj. ¿Cómo empezamos de Shibur? Imqvar leidabek a hablar de contagiarse, no contagiarse, sin contagiarse. Imqvar leidabek es nidabek con Hashem Itbaraj. ¡Aperate Hashem! ¡Cabiajol! ¡Contagiate con Hashem un poquito! Eso son estos días. Bébete eso. Batiá, arei, Batiá, escrito Batistach Batirehu. Dice el Benishjama se Batirehu, hu, se demase Ani, Behu, o Shea, u, que decimos en Oshanarabá, en la Shejiná. Ani, Behu, o Sheaná. Ani, Behu. Batistach Batirehu. Y Tirehu quiere decir que Bioshina. Abrió la Teba de Moshe y Bioshina. Tengo una pregunta que, bueno, yo cumplo Torah de Mitzvot, yo no soy nadie, pero hay gente más religiosa que yo. Cumplo Torah de Mitzvot hace 10.000 años, nadie me contó que abrió un día el placar de la casa y Bioshina. Perdón que te lo diga. Sorry, no sé. Esta voy a, viene un día, veo una Teba, pum, que abre Hashemitwara. Nosotros teníamos que pasar 120 años, besas a Hashemitwara, y la tita, o la mapa, para la Hashemit, no, Bioshina. Y la Teba abrió una vez, pum, ya lo vio. ¿Por qué es Hashta? ¿Quién es esta tipa? Batiá, es la hija de Paró. Cuando Batiá, Bater, Lirjotz, Bayeor, quise en los Jajamim, Bater, Lirjotz, Miguel Guley, Betavia. Ella fue a limpiarse de la Buda Sagrada de su padre. Dice el Midrash, vinieron las, bajó de ella, y le dicen, Ghibertani, patrona, disculpe que le digamos, pero, o sea, un Melech decreta un decreto, ¿no? No te voy a decir que todo el mundo lo cumpla, pero sus hijos, sus hijas, y Fajot, por favor, me haga esto, patrona, no soy religiosa ahora, no se convierte en judaímo, no falta con la balda. Y a Ibatía, Bater, 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 Lirjotz, Miguel Guley, Betavia. Y a Ibatía, ella va en contra de su padre, y ella se va a hacer guiores. ¿Y cuál es el clan? Que Godel a Miserud, que Godel a Nisayón, Godel a Or, que la prueba es más grande, la luz que baja de ese acto también es más grande. Nahón, que nosotros nunca vimos la Shina como Batía, nosotros tampoco tenemos a Nisayón de ser la hija de Paró, ir en contra de Paró y hacerse Yehudía. ¡Ese Nisayón fue lo que hizo que ella Batistá Batireú, y lo vio. Abrió, y lo vio. Boreolam dijo, vos fuiste en contra de todos por mí, vos me buscaste a mí, me vas a encontrar. Boreolam nos dice, el que me busca a mí, Batúa que me encuentra. Entonces sepamos que el Ifamim se lo payut, ve se loco el Cajcal, y no es tan fácil, pero la edad que tenemos que la Zikba de Muná, cuando Miriam estaba viendo a Mosher a Benú, y vio que de repente viene Batia, y Miriam dice, Rebona Yolam, por favor, que no lo vea, que no lo mire, a mi Mosher, mi chiquitito, y el cutielito, no era Mosher, Mosher le puso Batia, y el cutielito, cuchinito, vixorcito, que no lo mire, que no lo vea, que pase, que tiene que hacer una princesa con mi bebé, córrete, córrete, y Batia, guau, Miriam la de Bremoy, una Batia, mira lo que es, uno te va, lo ve, para el tabonot, justo ahora te va, lo tenés que ver, bueno, ayer nada más que no lo vea, que no lo agarre, va, y la agarra, y dice, que no lo abra, Batistaj, y dice, bueno, que no llegue, Batistaj, y la agarra, y la ve, y lo agarra, y toda la situación, y Arei, y Miriam, dice, que no pase, y que no pase, y que no pase, y Boreolam le contesta, Miriam, vos me vas a decir a mí, cómo hacer de Mosher, Mosher, yo sé exactamente, lo que tengo que hacer, para que Mosher la ve, y no salga Mosher, vos decís, que no lo vea, que no lo agarre, que no lo mire, y yo digo, que si lo vea, y que si lo agarre, y que si lo mire. Entonces, y FAMIM, nosotros queremos dirigir, con nuestro dedito chiquitito, topa mala y el mala, nosotros decimos, ahora no es momento, de este coronavirus, no era el momento, ok, que pase tal y tal situación, ahora no es el momento, y acabo yo justo, dice, que vos con tu dedito, no vas a manejar el mundo, porque yo sé exactamente, lo que sí tiene que pasar, para que salga de vos, lo mejor de vos, y eso es, eso se llama imuná, eso es lo que nosotros, tenemos que litjasek, ahora, antes de empezar, quiero terminar, estoy hablando con un sipur, hay un sipur, resulta que, la yoa, en Bergen-Belsen, Bergen-Belsen, era uno de los campos, de concentración, de la yoa, había un rab, que se llamaba, Rabisrael Shapira, Rabisrael Shapira, era el Rebe Miblojo, resulta que el Rebe Miblojo, estaba en la yoa, y él dice, este año vamos a comer mazá, sea como sea, vamos a comer mazá, el Rebe Miblojo, y juntó, harina, uno de los que estaba en la cocina, le trajo harina, y otro le trajo el agua, y toda la situación, hicieron un tanur, y a él hicieron como un hornito, con el fuego, que tenían, y le pidieron permiso a uno de los nazis ahí, de los capos, y aunque sí, resulta que un día, viene uno de los capos, lleno de casi, de tiná, lleno de enojo, entra y dice, ¿quién acá está haciendo mazá? Ustedes piensan que están acá, esto es un beta-brales, usted se piensan que esto es un cosa para pasarla bien, un club, ¿es esto? Y agarra al Rebe Miblojo, le empieza a pegar macot, macot rechaz, le empieza a pegar, payot pegar, pegar en la espalda, agarra con todos los nervios el tanur, y el tanurcito ese, el hornito donde habían hecho, donde había un poquito de fuego, rompe el tanur, habían unas mazás delgaditas ahí, que habían logrado hacer, las rompe con todos los nervios, y se va. El Rebe Miblojo queda en el piso, sangrando, vienen todos, lo ayudan, lo levantan todos, el Rebe Miblojo empieza con todas las, con las pocas fuerzas que tenía, se arrastra, y agarra un pedazo de mazá que quedaba, y dice, Kazait, Kazait, tenemos Kazait, mazá. Lo agarra y lo guarda. Llega la noche de Leila Seder, en la Shoah, en Bergen-Belsen. Esa noche, están todos alrededor del Rebe Miblojo, después con unión del trabajo, el Rebe Miblojo dice, toda la agadá de memoria, obviamente, Maror había de más, créeme, Maror no faltaba, faltaba un poquito de Jaroset, un poquito de Meticut, era culó Maror, Mamash, y estaban todos ahí, en la noche, Leila Seder, termina el Rebe Miblojo, de Rebe la agadá, y todos los ojos de los yudín, mirando a ver ahora, quién va a comer el Kazait, mazá, que vale oro. ¿Y quién lo va a comer? A ver, obvio, el Rebe Miblojo, Arel los hizo, él sufrió las macotas, y todo para comerlo, ¿no? Para hacerlas. ¿Quién lo va a comer sino él? Se para una mujer, la que estaba ahí, y dice, estaba con su hijo, que tenía 10 años, y dice, Rab, con su permiso, le pido, si por favor, el Kazait Mazá, que está acá, lo puede comer mi hijo, porque yo quiero, que el día de mañana, mi hijo se acuerde, que también en la Shoah, adentro del campo de concentración, comió mazá la noche de Cedar. Todo se quedó mirándola, tipo, flaca, sorry, la mazá es del rabino, no sé qué pasa, qué te pasó, todo se queda mirándola, y la mujer, mirando el rabo así, como suplicando, y el rabo dice, bueno, que la coma a tu hijo, agarra y le da el Kazait Mazá, toda la gente mirando como un nene, y dice, comió la mazá. Termina, le da Cedar, pasa todo, pasa la Shoah, entran los británicos, barujas, y salen del rey de mi blog, y se salvan. Se salvan, los que se salvan, una vez, esta mujer, que estaban todavía ahí, estaban en los campos de los, de los, ¿cómo se dice?, de los que se salvaron, los campos de los, de los plitín, de aquellos que salieron de los campos de concentración, y estaban todavía ahí, recuperándose, esta mujer misma, se la acerca al rey de mi blog, y le dice, Rab, bueno, usted sabe, estamos todos acá, tratando de reconstruir nuestras vidas, y me ofrecieron un yiduj, Rab, yo no sé, quería preguntarle a usted, ¿qué le parece de esta persona?, que si usted lo conoce, ¿qué me puede recomendar?, si tiene buenas midot, no sé, se llama Israel Shapira, yo no sé quién es Rab, y el Rab le dice, ¿sabes qué me parece que lo conozco?, buen tipo, buen tipo, pero vale la pena probar, vale la pena probar, al otro día sale quien era, ¡era él! Resulta que esta mujer, se casa, con el rey de mi blog, y el rey de mi blog, no podía tener hijos, y no tuvieron hijos, y este único hijo, que tenía esta mujer, fue después, el admur mi bloshob, y fue el hijo del mamash, que continuó, todas las generaciones, de Hasidut, de este Hasidut, cuando vieron esta situación, después de, 30 años después, le dijeron, Rab, ¿usted vio Berrúa Jacobesh?, ¿esa noche de leña ceder?, ¿que este iba a ser su hijo, el día de mañana?, ¿por eso le dio a comer a la matzá?, y el rey dijo, no mapito, no naví, velo en navillo, no, no, yo no vi que iba a ser, no era el mojacodesh, ¿por qué le dio justo a él la matzá?, y dijo, yo vi, en los ojos de esa mujer, en una, ahora yo tengo una pregunta, ¿quién está en un lugar, que no sabemos, si mañana vamos a vivir viglal, no sabemos si viglal vamos a levantar mañana, esta mujer está pensando, que el día de mañana, mis hijos, mis hijos, ¿acuerden que comió matzá?, en el campo de concentración, cuando esa mujer dijo eso, yo dije, esta mujer tiene una emuná, que hola, me alculan, este emuná, que hace a los raíces, que hace a los raíces, gente que dijo, bueno, esto es lo que tengo que pasar, no me mato, porque tengo un emuná, que yo en quien quiera esto, pero, pero pensar que el día de mañana, mi hijo, dijo, esta mujer, este emuná, rehuía de comer, lejem a emuná, porque nosotros conemos lejem de mi manuta, que es lejem a emuná, por eso lo di a el hijo de ella, por eso jude la emuná de ella, que ella tenía, tenemos que saber, que nosotros, comemos emuná, respiramos emuná, vivimos emuná, en esta situación, y en todas las situaciones, de la vida, hay familias de Lonaim, hay personas, hay gente que, bueno, tengo que estar encerrados en la casa, hay gente que, pasados en Nisonot, muchos más difíciles estos días, tenemos que saber, que la emuná del Yehudí, es lo que, mazik, otanu, yom, yom, si no fuera que tenemos emuná, ¿dónde estamos parados? por eso entramos a este Leila Seder, entramos, entramos, que es el jodesh, en el cual nosotros aprendemos, que de los grandes milagros, dice el Rambam, toda nuestra vida son milagros, por eso en toda situación, no nos olvidemos, que somos, Tzvacot, Hashem, yom, somos los Hayalim de Hashem, en toda situación, también en esta, nosotros, Ribonosh Olam, yom, 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 que estemos todos sanos, y que todo esto pase, y que todo esto pase, y que vamos a estar en la Gawlam, gracias a todos por escucharme, y que tengan todas, y que tengan todas, muchas gracias, es interesante, gracias Melisa, gracias Meli, todas me saludan, ahora sí.